Hola, ¿cómo están? El día de hoy es la gran final de Naxxramas, vamos a terminar esta aventura que Blizzard nos ha regalado. Lamentablemente yo no pude jugarlo a tiempo, ya hace un poco más de 24 horas que me parece que salió la última ala, pero bueno, por temas de trabajo y de estudios no pude estar ahí, no hay problema, igual ya llegué, así que vamos a empezar con Zafirón. Ya derroté en realidad el modo normal, también los desafíos de clase, me falta solo el modo heroico, pero como les había comentado voy a derrotarlos, ahora voy a mostrarles el video de los dos primeros en modo normal, y realmente no están muy difíciles, así que he decidido derrotar al primero. ¿Dónde estás? Aquí. Ya, miren, Zafirón es el primero y vamos a derrotarlo con un mazo básico de Mao. Para hacerlo interesante, porque en verdad no está nada complicado. Lo único molestoso es su habilidad que es gratuita y destruye a todos los esbirros que no estén congelados. Y bueno, lamentablemente es muy difícil que nosotros podamos congelar a nuestros propios esbirros, tendría que hacerlo él, y eso no se da muy seguido. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la pelea de la pelea para que ustedes puedan tenerla en cuenta, si es que aún no han podido comprar esta última ala, o no han tenido tiempo quizás, como yo que recién la estoy jugando, ¿no? Es un mazo de puras cartas básicas, el que voy a utilizar. Mazo de Jaina, que bueno, en realidad ni siquiera cartas de Naxxramas he utilizado. Ya, un poquito... un poco entusiasmado empezó el Zafirón. Sí, vamos a botar todo esto y nos quedamos con descarga de escarcha. Ya, ahora miren, tenemos este esbirro, que al parecer no aparece en heroico, pero lo tenemos. Mira ese pequeño gnomo. Antes era un intruso, como tú. Muy bien, miren, lo tenemos aquí en normal. Es el campeón congelado. Bueno, que al permanecer en el campo de batalla, va a ser inmune a aliento de escarcha a los esbirros que estén a su lado, ¿no? A los esbirros adyacentes. Vamos a poner uno aquí y otro acá, y ellos no van a ser afectados por esta habilidad. Que como ya se los había mencionado, destruye a cualquier esbirro enemigo, en este caso nuestros esbirros, que no estén congelados tal y como el campeón. Bueno, no tenemos nada. Pasamos. Ahí está la habilidad. No hay problema porque no hay nada. Empezamos a descargar un poco de hielo. Listo. Nuevamente la habilidad. No tenemos nada. Ya, utilizo la moneda. Puede que baje algo. Sí va a bajar algo en realidad. Robamos cartas. Listo. Ya, perfecto. Le damos al elemental en el siguiente turno, y luego el rabioso Gurubachi. Muy bien. Ahora sí, empezamos a bajar los esbirros y ya tenemos fogonazo. Empezamos con elemental. Listo. Y miren aquí, él a usar su habilidad no va a destruir al elemental. Bueno, de igual forma nos congeló. Podríamos utilizar esto para ir curándonos un poco. Pero yo creo que el maestro, perdón, el Gurubachi, el rabioso Gurubachi, va a ayudarnos ahí, por lo menos, a ganar daño. Ya, bien. Redirigido eso. Eh, vamos a tirarle otro. Oh. Bueno. Que raro. Ya. No hay problema. Obviamente tenemos que destruir a este tipo. Si. Podríamos ir haciendo un poco de daño, pero lo que vamos a hacer es bajar ahí mi espejo y buffearme. Este va a ser destruido. No hay problema. Tenemos... Uh. Eh. Déjame ver. Si. Destruimos. No hay problema. Tenemos... Uh. Eh. Déjame ver. Si. Destruimos. Pegamos. Pegamos. Y buffeamos... A la clériga. Listo. No nos sirvió mucho el reflejo, pero bueno. Ya. Ven. Ahora si. Ahora ven a mi. No hay caso de bajar a esto, ¿no? Para morir, no. No creo. ¿Te molesta si el hijo la necesidad? Uh. Veamos. Podríamos hasta limpiar con esto, ¿eh? Eh. No tiene ya... ¿Muchas cartas? ¿Solo tiene una? Yo creo que sí. Le daño a todos. Y empezamos ya con el maltrato. Ahora sí. Bueno. ¿Dónde debo golpear? Sí. Vamos aquí. Vamos al logro. Sí. Está bien. ¿Te molesta si el hijo la necesidad? Uy. Zafiron. Ejecute el plan. Congelar sangre en las venas. No creo que funcione ese plan. Listo. Eh. Sí. Y siguiendo el turno, andamos. Vamos. Ah. No sé que era el provincio este tipo. Uh. ¿Ya? ¿Ya? Yo a blastar. Adelante. Le damos ahí uno. ¿Qué podemos hacer? Nada, creo, por el momento. Eh. Si nos toca, no sé, una bola de fuego en el siguiente turno yo creo que ganamos. Incluso hay una descarga de escarcha. Me parece que no hemos utilizado... Ah, no. Sí. Ya utilizamos las dos. Sí. Una bola de fuego. Hay que esperar. Eh. Sí. Pasamos. Uh. 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 Peligro aquí. Peligro, peligro. Polimorfia y... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Creo que aseguramos un poquito más mi vida, por lo menos. Un poco complicado lo que tenemos aquí, pero por si acaso... A ver. Yo creo que igual, así coloque esto, vamos a salir de un costado. Sí. Y listo, bueno. Ahí lo tienen gente. No estuvo muy complicado. Un mazo... Básico, en realidad. Con el que podemos derrotar... A Zafiron... En el modo normal. Perfecto. Pobre dragón. Pobre la mascota de... De Cletusat. Aunque en realidad yo creo que... Sí, la historia de Zafiron es que lo revive... Arthas, ¿no? En la cinemática. Inclusive lo vemos. Él era un dragón que pertenecía al vuelo azul. Y bueno. Tenemos ya el... Video normal de Zafiron. Vamos por Cletusat. Y luego empezamos por... Lo bueno. El modo heroico. Eh... Sí. Luego subo el video de Cletusat. Denle like a este video. Suscríbanse. Compártanlo. Nos vemos... Dentro de poco.